como les contaba a los a la gente que se quedó varada en otros países vinieron ahora el gobierno ha hecho un vuelo humanitario ha hecho vuelo humanitario para que vengan acá y pasen la cuarentena aquí y sabe dónde lo manda un hotel y en el hotel tiene que pagar 700 y mil dólares 700 para uno otro para mayo pero en esta nota de que traen a unos pasajeros acá y lo mandan a un hotel cuatro pasajeros se le van pues se le escapan se le escapa a los manda en la casa tal vez lo manda no tuvieron para pagar o pagaron y se fueron no quiero decir lo mande el ministerio de salud lo dejan los malos manes ahí quédense aquí no le dan ni un policía ni un militar nada o sea que lo mande verse ahí que nadie lo está cuidando porque el dueño del hotel no es policía los que trabajan en el hotel no son policías lo dejan a cargo de ellos para que ellos no el dueño del hotel lo cuide y los pasajeros no le van a hacer caso al dueño del hotel el dueño del hotel no es policía no está preparado para eso se fueron cuatro manes 700 dólares le cobraron un familiar mío que vino de cuba por 14 días un hotel y pasa la cuarentena hasta que llegue a la casa ya pero no todo el mundo tiene cuatrocientos 700 700 dólares peñaño habla serio son 700 dólares tú sabes que todo el mundo no tiene 700 dólares para pagar peñaño 700 dólares viene mire la gente viene gastada ya porque a la gente le cogió de esta pandemia le cogió en otros países como no podían venir tienen que pagar hotel comida pasaje ellos llevaron para 34 días 5 días o 15 días pero ya se han quedado vaya como dos meses como ya todavía tenemos 50 50 días que tenemos ya de con esta cuarentena imagina tú más en otro país llega todo lo que llevaba se quedó endeudado y todavía viene acá y le hacen pagar 700 dólares para estar para 14 días en un hotel hospedados y sin comida creo que no sé con comido sin comida es caro en vez de tenerlo no se le pagaba no quiere bien engatado llévalo un cuartel llévalo a un cuartel del ejército prepárenle un cuarto ténganlos ahí y le hacen pagar se escapa se escapan los manes se escapa para esos manes cuatro manes se le escaparon y aquí quiere que metieron preso porque se le fueron se fueron esos manes de san borondón cuatro personas se fueron ya nadie los cuidan no hay policía cuidando se van a su casa ahora en amor escondido andan que lo busca la policía como que ellos tienen la culpa que lo dejan sin policía sin nada lo dejan a los manos ya pero más están pagando un billete por estar en un hotel bueno que el gobierno tiene negocio con el hotel o como en la movida porque la única manera que veo yo que le hacen pagar todavía 700 dólares ahorita que no hay plata la gente no está no está generando dinero le hacen pagar todavía 700 dólares ya no habla serio desconsiderado se cayó me hubiera ido y ahora lo meten preso al dueño del hotel como que fuera policía al dueño del hotel quién lo va a hacer quién le van a casimán que es policía militar marino que el mapa ni guardia privado siquiera es lo dejan ahí bajo bajo el cuidado del dueño del hotel imagínate van a cuidar y le meten todos y es donde estábamos pues ya no habla serio lo metieron preso al dueño del hotel